Música Plopoplo Yeah Money Money Duke Relato Record Soy Copa de Producir Dios conmigo, quien contra mi Pueden venir mil adversidades Para Dios nada es imposible Ponte pa' lo tuyo que a lo mío sigo firme Si él conmigo, ¿quién contra mí? Siete son las abominaciones Cuando te hablas de manera amigable Carra, bebo, no sabemos corazones No sabemos los corazones Desconocemos el fruto de las razones ¿Cuáles serán sus intenciones? Puesto pa' lo mío no me agradan los chismes Vida de cada cual vive la tuya pa' No me voy a enfocar en lo que hablen los demás Estoy harto de black, críticas destructivas No es amigo el que habla a tu espalda Así que basta ya Siquiera tenga un poquito de piedad No se da cuenta que todo eso es maldad Y que ese mal que usted desea usted le regresará No porque sea mi palabra bla 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 Sino porque está escrito en la sagrada Biblia El diablo con mentiras al mundo engañará Pero con la verdad que él nos mida Dios les medirá Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pueden venir mil adversidades Para Dios nada es imposible Ponte pa' lo tuyo que a lo un бывает